América contra Columbus, señoras y señores como están? En este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Así que no se me despegue ni bueno Señores, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que las águilas del América vencerán al equipo de Columbus Y serán los campeones de la campeona Scott Miércoles, miércoles de fútbol Y en esta ocasión señores se nos viene un partidazo Ya que las águilas del América se enfrenta al equipo de Columbus Por la campeones cup el día de hoy en los Estados Unidos Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y dará inicio a las 5.30 de la tarde, tiempo de México 4.30 de la tarde, hora de Estados Unidos, hora de California Y como ya se los mencionaba, las águilas del América Buscarán sacar la victoria para llevarse el campeonato Este famoso campeonato de la campeones cups Así es señores, las águilas del América Los actuales bicampeones de la Liga MX Se miren al actual campeón del MLS Y el día de hoy señores, se enfrentan por el título de la campeones cup Y en esta ocasión señores, el América la tiene un poco difícil Ya que no llega como el favorito Ya veremos que tal le va En su más reciente partido, el América viene de enfrentar al equipo de Necaxa Donde al final terminaron por empatar con gol y último minuto de Henry Martin Así que ya veremos que tal le va a las águilas del América Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América Y el equipo de Columbus Por la campeones cup Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Los partidos del América son traídos a nosotros A través de la señal de tu DN En este caso señores Este partidazo se podrá ver por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencionaba Va a dar inicio a las 5.30 de la tarde Para que por nada se vayan a perder de este duelazo Y bueno, señores Hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like Y sin más por el momento Nos vemos para un próximo video